El titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico 2021. El secretario de Hacienda dijo que hasta no haya una solución final, definitiva, o sea, una vacuna probada, eficiente, contra el COVID-19, la economía en el mundo y en México avanzará en condiciones especiales, dijo. El secretario de Hacienda aseguró que la dependencia a su cargo estima para el próximo año, eso es lo que se presupuesta, un crecimiento económico de 4.6%. Reconocen que este año la caída de la economía según la Secretaría de Hacienda será del 8% este año. Recordemos que hay distintos escenarios, hay quienes aseguran caerá hasta el 12%, otros más mesurados dicen 10%, La Secretaría de Hacienda dice que la caída del PIB será del 8%. En el paquete de egresos, en el presupuesto para el próximo año, el gobierno federal tiene que estimar una serie de factores importantes para calcular los ingresos y después poder determinar los egresos o cómo se va a gastar. El tipo de cambio, por ejemplo, para el próximo año, el gobierno federal lo está calculando en 22 pesos con 10 centavos por cada dólar. Este martes la moneda estadounidense ayer se cotizó en 21.71.90, es decir, todavía el gobierno de México para el próximo año está esperando un deslizamiento, una devaluación, un poquito más del peso, centavos, casi 30 centavos, 31 centavos respecto a la cotización de ayer para terminar en 22.10 por medio. En cuanto al petróleo, la Secretaría de Hacienda prevé presupuesta que andaremos vendiendo el barril de petróleo el próximo año en 42 dólares por barril, superior a los 38.45 en los que cotiza actualmente. En abril se cayó a cero, costó cero, o eso valía cero, un barril de petróleo. Y bueno, hay un tema que el presidente hoy aclaró largamente, ampliamente, que el secretario de Hacienda ha aclarado larga y ampliamente respecto a la deuda, en el sentido de que no se adquirió deuda este año y que no se va a adquirir deuda el próximo año. Sin embargo, a pesar de no haber adquirido deuda y de no tener previsto adquirir deuda el próximo año, la deuda en México se elevó, lo que le debemos a nuestros acreedores. La razón, se ha explicado, es la depreciación. Una buena parte de la deuda está en dólares. El dólar subió, el peso bajó, debemos más. Sin embargo, en el presupuesto, y esto es muy importante porque esto explica cosas como la que sucedió a mitad de este año en donde la Secretaría de Hacienda emitió papel de deuda por 6 mil millones de dólares, salió al mercado a pescar dinero, digamos, a través de la emisión de deuda, y, pues, hubo dudas, ¿no? ¿Se endeudó México o no se endeudó? Bueno, en sentido estricto podría decirse que no, que no se endeudó, porque no se pidió prestado. Pero, en sentido técnico, sí es la adquisición de deuda. ¿Por qué? Porque es dinero que se obtiene y que hay que pagar intereses, además, por ello. Pero, bueno, son formas, al final, ya lo ha dicho aquí el presidente López Obrador, ¿no? Es dependiendo contra qué se quiera comparar. O como lo que dijo el Secretario de Hacienda esta mañana, que es un asunto de semántica y de técnica. Le preguntaron, hago un paréntesis, ahorita seguimos con el presupuesto, le preguntaron, oiga, Secretario, ¿y qué va a pasar con las secretarías, las subsecretarías que desaparecieron? Y dijo el Subsecretario de Hacienda, no, 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 a ver, no, es que no desaparecieron las subsecretarías. Pues, ¿cómo? Eso fue lo que nos anunciaron, ¿no? Que desaparecían 10 subsecretarías y dijo, no, lo que desaparece es la figura del secretario, del subsecretario. Es decir, solamente se quedaron sin trabajo 10 subsecretarios. Pero toda la estructura de la subsecretaría sigue funcionando y pasa jerárquicamente a estar bajo las órdenes de otro subsecretario. Pero realmente el ahorro no es la desaparición de 10 subsecretarías, sino la desaparición de 10 puestos de subsecretario. Es muy diferente, ¿verdad? Bueno, cuestiones de semántica. Pues es lo mismo con el tema de la deuda. A ver, en materia externa, el gobierno federal solicita al Congreso que se autorice al Ejecutivo un monto por hasta 5.200 millones de dólares para contratar y ejercer créditos en el exterior, en préstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores para el financiamiento, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal. ¿Qué es lo que se hizo este año? En el paquete económico, Hacienda solicita que se le autorice al Ejecutivo Federal para que por conducto de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias tengan autorizados un monto de endeudamiento interno hasta por 22 mil millones de pesos y externos hasta por mil millones de pesos. Lo mismo para la Comisión Federal de Electricidad, solo que para la Comisión Federal de Electricidad se pide un techo de endeudamiento de 10.813 millones de pesos y 500 millones de dólares. Aclaro, no es que ya les estén pidiendo, ya hayan pedido el préstamo. No, 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 no. Todo esto, todas estas cifras y estos números están en el presupuesto. Es lo que el gobierno federal, el Ejecutivo, pues, el presidente, la Secretaría de Hacienda van y le dicen a los diputados señores diputados, aquí está nuestro presupuesto, aquí están nuestros números, eso es lo que creemos que vamos a obtener de dinero y en esto no lo queremos gastar. ¿Qué sigue? Sigue que los señores legisladores se sienten con su sabiduría enorme que tienen, con esa sensibilidad elefante que les caracteriza y revisen el presupuesto y tomen decisiones. Lo voten a favor, lo voten en contra o hagan correcciones. ¿Sí? Bueno, básicamente el gobierno federal en su presupuesto ha apostado por más recursos para el orden de 532 mil millones de pesos. Para infraestructura, por ejemplo, 79%, para comunicaciones y transportes, 71%, para agua y medio ambiente, 41%, 4.5%, para seguridad pública y defensa, 3.8%, para las sucursales de bienestar, 3.1%, para educación y cultura, 1.1%, para salud, 0.6%, más o menos. Para grandes proyectos de este sexenio se propone repartir dinero en este orden. Para el Tren Maya, 36.300 millones de pesos. Para el Aeropuerto General Felipe Ángeles, 21.300 millones de pesos. Para la refinería Dos Bocas, 45.050 millones de pesos. Para el Tren Interurbano México-Toluca, 7.000 millones de pesos. Para los estados, así que comienza la quebradera de dedos de los gobernadores porque ya les avisaron más o menos cuánto les va a tocar. Hay estados que les van a dar un poco más de dinero respecto al año pasado. Tamaulipas, le van a dar algo así como 2.000 millones de pesos más. Zacatecas también. Durango y Quintana Roo van a recibir incrementos en sus presupuestos. Los estados que van a tener menos dinero este siguiente año, según lo que ha propuesto el gobierno federal, Tabasco, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León y Sonora. Son los estados que van a tener a propuesta del gobierno federal una reducción. Crecimiento de 4% para el próximo año, 4.6%. Se le pregunta esta mañana al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, oiga, ¿no es muy optimista? Y esto respondió. En realidad no es un estimado muy optimista. De hecho, si piensas que va a haber una caída del 8% y sobre esa caída del 8%, un crecimiento del 4.7%, ni siquiera nos ponen los niveles de crecimiento que estábamos en el 2019. Nos parece que es una estimación responsable. La economía va a seguir operando en circunstancias inusuales. Es decir, no es que no esté operando, no es que tengamos el cierre duro de abril y mayo. Los restaurantes están abiertos, pero solamente pueden utilizar un número determinado de mesas. En las fábricas tiene que haber un proceso de sana distancia. Esos sectores y poder retomar una dinámica económica con toda la capacidad, eso es lo que se va a dar cuando se encuentre una vacuna. Pero el estimado del 4.7% no es contingente a la vacuna. Bueno, ahí el tema. Vienen meses, lo que resta de septiembre, octubre, noviembre, probablemente diciembre, en que venga la discusión de uno de los presupuestos más complicados que se van a tener que confeccionar ya el Ejecutivo hizo su tarea. Ahora le toca al Legislativo. Ahora le toca a los diputados y a los senadores analizar, revisar, gestionar acuerdos. No debería haber mayor problema. Morena y sus aliados políticos tienen mayoría para aprobar el presupuesto, incluso con los votos en contra de la oposición. Pero, bueno, pues ya se verá finalmente a los próximos días si les aplican la operación aplanadora o efectivamente los escuchan en algo. ¡Suscríbete al canal!